El concejal de Arauca y del Partido Cambio Radical le solicitó a la dirección del Instituto Colombiano Agropecuario ICA a nivel nacional suspender la resolución para el Departamento de Arauca, también solicita la socialización que nunca se ha hecho. Claro, como lo dije en la carta, soy una persona que me he caracterizado por la responsabilidad de hacer las cosas al derecho, por eso en este momento decidí escribirle a la directora general del ICA con copia a la presidencia, al ministerio y a la procuraduría en el entendido de que como araucanos y como ganaderos no soportamos y no aceptamos esta resolución que es tan lesiva para nuestra economía, para nuestros ganaderos. Los araucanos hemos sido unas personas muy juiciosas que hacemos y cumplimos a cabalidad con cada una de las directrices que esta institución ha hecho para con los araucanos, pero me parece que el comportamiento de la institución para con nosotros no es el mejor. En distintas partes del país han aparecido brotes de fiebre astosa y no los han condenado como condenan aquí, donde no apareció un brote, simplemente fue unos animales que aparecieron, se les hizo su aislamiento, hoy por hoy somos un municipio casi que libre, por no decirlo, de fiebre astosa, entonces nos condenan de una manera irresponsable, de una manera en la que acaban con la economía y con las ganas de los ganaderos de salir adelante. El concejal de Arauca, Freddy Zocadagüí, manifestó que el ICA realizó un procedimiento mal con los ganaderos del municipio de Arauca. Yo pienso que hay que seguir luchando con esto, ellos hicieron un procedimiento mal y es que esta resolución no fue socializada como debían ser con los ganaderos, los ganaderos deben estar enterados de qué va a pasar, ellos en ningún momento invitaron a los ganaderos a socializarle acerca de esta resolución y de un momento a otro piensan ponerla a andar sin tener en cuenta qué tanto daño están haciendo. Hoy por hoy estamos estudiando con distintos abogados, con distintas personas, qué actuar podemos tener, qué acciones jurídicas podemos entablar frente a estos procesos, porque es difícil, es difícil que sigan maltratando. Si la directora, la doctora Yanira, con mucho respeto, cree que no puede y le queda difícil tomar una decisión que realmente sea la que debe ser y no decisiones de forma apresurada o decisiones por presiones de otros lados, yo pienso que debería dar un paso al lado y dejar a una persona que sea responsable de lo que hace, que realmente piense en los beneficios y los derechos de los ganaderos como realmente debería ser esa persona que dirija esta institución como lo es el ICA. El edil del municipio capital confirmó que solo han tenido apoyo ante el ICA nacional de dos senadores de la República. Es triste, ¿no? Es triste que un departamento como el de Arauca, donde vienen tantas personas a pescar votos en campañas electorales, solo tengan el apoyo de estos dos senadores, a quienes se les agradece mucho por estar al frente de esta batalla que estamos dando, que nos gustaría que no fueran solo los dos senadores, que fueran los ciento y pico de senadores que tenemos en el país, que se pongan los pantalones y que se pongan en los pies de nosotros los ganaderos, que se pongan en pie de los araucanos. Son los ganaderos hoy por hoy el primer reloj de economía. Esta pandemia ha demostrado que el campo es el futuro del país y hay que apostarle a eso, pero no de la manera como lo están haciendo. No pueden seguir siendo lesivos y dándonos estos golpes a nosotros, los araucanos. Por último, solicitó la renuncia a la directora del ICA nacional, porque al parecer le quedó grande dirigir esta entidad y donde estaría perjudicando a los ganaderos del departamento de Arauca.